Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en una nueva parte del curso de anatomía Hoy vamos a ver el torso, la parte frontal y la parte de atrás del torso, tanto los huesos como los músculos para que sepamos un poquito más cómo tenemos que esculpir o la teoría que hay debajo de la escultura de anatomía humana Entonces, deciros como siempre que los músculos y los huesos que vamos a ver aquí son un poco los más generales, los más importantes para nosotros como escultores pero después hay otros músculos y huesos que afectan de forma más pequeña, por decirlo de alguna forma, que son más profundos o más secundarios pero son importantes también, pero los más importantes los vamos a tratar en este vídeo Entonces, deciros como siempre que si os gusta esta clase de vídeos darle un like y si vemos que seguimos con la serie y terminamos toda la anatomía humana iré a hacer como una segunda vuelta con músculos más pequeños, con huesos más pequeños, menos importantes, entre comillas, ya me entendéis y poquito más, vamos ahí adelante, también disculpadme por la presión del lápiz en Photoshop porque ya sabéis que no me coge esto ya me pasa durante varias partes de este curso de anatomía tengo que comprar una nueva tarjeta gráfica pero estoy esperando que salga a 2070 de GTX así que ya lo siento porque veáis una línea gorda donde empiezo a escribir yo, ¿vale? Muy bien, pues ahí vamos, aquí tenemos los huesos, supongo que habréis visto alguna vez como es un esqueleto humano Lo primero que tenemos que decir que esta parte de aquí, aunque ya supongo que sabréis, se llama la caja torácica, ¿vale? Entonces, la caja torácica se compone, vamos a decir, de dos partes fundamentales que es las costillas, por decirlo de alguna forma, general y el esternón El esternón es esta parte central de aquí, este hueso central, ¿vale? al que van conectados los músculos del pectoral, ¿vale? Si vosotros os tocáis aquí en el medio, pues tenéis el esternón, ¿vale? Entonces, evidentemente las costillas van unidas por delante al esternón y por detrás a la columna vertebral, como veis aquí, ¿ok? Entonces, deciros que todas las columnas, hay todas las columnas, todas las costillas están unidas desde la parte de la columna vertebral al esternón, menos dos, que se llaman las costillas flotantes Supongo que habréis escuchado hablar de ellas Estas dos que veis aquí, ¿vale? Que veis que no se conectan al esternón, son estas dos flotantes Como veis, estas dos, ¿vale? Y son importantes, más que todo porque yo cuando, antes, cuando empecé a estudiar esto siempre me liaba a la hora de hacer las formas de la caja torácica me liaba, porque claro, más o menos acababan a la misma altura, ¿vale? Y decía, joder, pero si acaban a la misma altura, ¿cómo es esta curva de aquí? No lo entendía muy bien, ¿no? La cosa es que la curva está bien porque este hueso de aquí está conectado aquí Entonces, aquí baja y aquí sube, ¿vale? Y estas dos son las flotantes Yo siempre me liaba porque empezaba a contar desde aquí y sabía que estas dos, más o menos, estaban a la misma altura Entonces, cuando hagamos las costillas y lo veamos de costado siempre pensar que este punto es más alto que este punto, ¿vale? Es una tontería, pero es una cosa que me ayudó a entender por qué esto al principio baja y luego sube, ¿vale? Si os fijáis aquí, baja hasta aquí y aquí sube, ¿vale? Yo voy dando tips así de estas cosas que he ido aprendiendo me he ido fijando poco a poco, ¿vale? Que son tonterías, pero igual algunos tampoco lo veíais y pues igual os ayuda, ¿vale? Entonces, visto un poquito la caja torácica y las costillas vamos a ir a la siguiente parte El esternón, como he dicho, ¿vale? Aquí están los músculos del pectoral que van unidos Bueno, esto ya veremos después, ¿vale? El músculo del pectoral Pero no solo va unido el pectoral sino que van los huesos de la caja torácica como he dicho, las costillas y también la clavícula Este huesecito de aquí, como veis aquí, ¿vale? Esto es la clavícula Muy, muy importante la clavícula porque es un hueso que a muchas, muchas, muchas personas se nos ve y de hecho es que casi todas las personas se nos ve a no ser que tengas una musculatura exageradamente grande y también teniendo una musculatura exageradamente grande todavía se nota la clavícula Así que es un punto muy importante de los huesos que cuando hagamos el modelo sea un tipo musculado o poco musculado es una parte de los huesos que se va a ver, ¿vale? Por eso es tan importante Entonces, la clavícula, como veis va conectada al esternón y llega hasta este huesecito de aquí, ¿vale? que está conectado al final de este hueso grande que está por detrás y esto se llama escápula, ¿vale? La escápula, como veis aquí es lo que... Bueno, aquí teníamos unos músculos secundarios que ya comentaremos otro día y tal que sirve para abrir y cerrar las escápulas y tal pero hoy vamos a ver simplemente la teoría un poco básica Entonces, esto es la escápula, ¿vale? Y entonces la clavícula está ahí con la escápula y este punto de la escápula este de aquí es súper importante ¿Por qué? Se llama acrom... No, acromium, no, acromium no Vale, sí, se llama acromium, joder He dicho el nombre y no sé por qué siempre, claro, lo pienso pero cuando lo he dicho en alto me ha sonado raro y entonces he dicho No, no es acromium Sí, pero es acromium, sí, ¿vale? Este hueso sencillo Y es importante porque aquí... Imaginaos que tenemos aquí nuestro deltoides, ¿vale? Y aquí tenemos el brazo y tal Esta parte del hueso se nota muchísimo Pero se nota muchísimo Entonces, un tío musculado que tiene unos hombros súper grandes ¿Vale? Imaginaos Aún y todo el acromium se nota Por eso indico esos puntos concretos que son súper importantes a la hora de esculpir, ¿vale? Porque es un hueso que se nota Entonces, tener en cuenta este hueso de aquí que es importante Mirar referencias anatómicas y veréis que ese hueso está ahí, ¿vale? Entonces, como hemos dicho esta es la escápula este es el acromium Esta es la clavícula este hernón las costillas o sea, todo esto es la caja torácica Esta es la columna vertebral que es lo más importante de la columna vertebral es la curva Fijaros Fijaros la curva y fijaros, ¿vale? La espalda no es recta La espalda tiene esta curvatura ahí, ¿vale? Entonces, cuando hagamos los modelos tenemos que respetar esa curvatura y la cabeza sale un poquito inclinada como veis aquí, ¿vale? La cabeza el cuello no sale así sale un poquito inclinada, ¿vale? Entonces, es importante todos estos tips porque son errores que al principio se cometen mucho porque no te das cuenta o porque todavía no tienes los conocimientos Entonces, voy soltando un poquito los tips por aquí, ¿vale? Entonces, por último para ver los huesos tenemos aquí lo que es la pelvis ¿Ok? La pelvis es, bueno el elemento más grande de la caera, ¿vale? donde va sujeto pues todos los músculos de glúteo y todas estas cosas pero dentro de la pelvis y además remarco estas cosas porque son importantes porque se ven en los modelos al final, ¿vale? Porque todos los huesos no se ven en los modelos pero hay puntos de los huesos que sí se ven, ¿vale? Entonces este punto de aquí veis estos dos puntos de aquí seguramente si vosotros os habéis tocado alguna vez ese punto veréis que tenéis un huesecito que sobresale no sé si os habéis fijado tocados aquí la pelvis y veréis que hay un huesecito que sobresale y es esta puntita de aquí, ¿vale? Es la punta de esta cresta que se llama cresta ilíaca, ¿vale? Que es lo que es el contorno de la pelvis es muy importante esta cresta ilíaca porque todo el glúteo ¿vale? y luego el el oblicuo también va conectado a la cresta ilíaca entonces identificar el lugar en la posición de la cresta ilíaca y de este punto súper importante ¿vale? es indispensable para hacer un buen modelo ¿ok? entonces también fijaros como último tip que también la distancia que hay entre pelvis y caja torácica ¿vale? que aquí iría el oblicuo pero dejar distancia porque mucha gente porque igual todavía no tienen los conocimientos pues la pelvis la hace pegada a la caja torácica no, no para nada para nada hay una distancia bastante considerable entre la caja torácica y la pelvis ¿ok? entonces dejando esto de lado aquí tengo unos hombretones aquí con masa muscular bastante grande pongo fotos de hombres porque es más es más rápido identificar los músculos ¿vale? se identifica más rápido entonces vamos a ver aquí voy a poner un momentito vamos a poner así perfecto vamos a identificar aquí un poco los los músculos más importantes ¿vale? nos ponemos aquí y si os fijáis os dais cuenta cómo se nota la clavícula aquí sobre todo en esta parte de aquí uy va en esta parte de aquí se nota mucho porque esto de aquí aquí no hay músculo es un hueco literalmente es un hueco ¿vale? si os fijáis es un hueco entonces aquí entre el deltoides que a este hombre uy va a este hombre se le nota muchísimo si os fijáis fijaros el deltoides lo que se le nota el corte ¿vale? y el pectoral que es este ¿vale? aquí hay un hueco ¿vale? y aquí es donde más se nota la clavícula después el esternón en este caso no se notaría pero estaría aquí en medio y las fibras musculares estarían unidas al esternón las fibras del pecho del pectoral mejor dicho van tal que así a ver vamos a hacer esto es el pectoral general ¿vale? entonces la fibra la primera fibra de hecho a este se nota muchísimo ¿veis los cortes aquí? pues la primera fibra va así ¿vale? se mete hacia el húmero imaginaos si aquí tenemos el hueso el húmero ¿vale? se mete hacia el húmero conectándose en el húmero después hay una segunda fibra que hace lo mismo ¿vale? y se conecta pero no se conecta por abajo sino que se conecta arriba o sea están como entrelazadas ¿vale? después hay otra fibra aquí además es que a este se nota muchísimo hay otra fibra que va por debajo y se conecta arriba o sea está dada la vuelta ¿vale? y ya por último tenemos otras dos fibras por aquí que es lo mismo van hacia arriba y por último van hacia arriba ¿vale? entonces el pectoral está compuesto de estas fibras y termina en este punto y deja este hueco de aquí vacío ¿ok? para que tengáis ya identificado donde está ese hueco después si bajamos un poquito más abajo del pectoral aquí tenemos bueno aquí estaría la última parte del esternón tenemos los abdominales ¿vale? los abdominales supongo que serán esa cosa que todos hemos buscado tener alguna vez entonces los abdominales se componen ¿vale? de ocho tabletas ahí está son ocho tabletas no son seis no son cuatro no son diez no son catorce son ocho y me explico si un tío es un poquito más gordito o sea gordito me refiero que está un poco más tapado puede tener seis tabletas o puede tener cuatro pero que se vean cuatro tabletas ¿vale? por ejemplo imaginaos que esta raya no se nota ¿vale? y esta tampoco pues evidentemente esto todo será como una tableta que sea todo como una tableta no quiere decir que haya una tableta ¿vale? por debajo arriba en la parte de arriba al lado del pectoral tenemos la primera tableta debajo tenemos otra tableta debajo otra tercera y entre la cuarta y la tercera la cuarta es la más grande la que baja hasta abajo tenemos el ombligo ¿vale? o sea son tres tabletas el ombligo y la cuarta ¿ok? para que tengamos ya en cuenta después tenemos los músculos oblicuos que son estos de aquí ahí está estos son los músculos oblicuos ¿vale? que son los que están en la parte del costado del cuerpo y fijaros en este punto ¿os fijáis? esta es la cresta ilíaca y el punto del hueso que se ve y justo los oblicuos están por encima de la cresta ilíaca ¿ok? y aquí esto es parte del glúteo que ya veremos cuando hagamos pierna ¿vale? pero bueno aquí hay unos pequeños músculos ¿vale? que son como así como un poco puntiagudos son más o menos así y aquí hay otro ¿vale? y estos son los serratos ¿vale? estos músculos son los serratos y van como entrelazados entre los oblicuos ¿vale? aquí tenemos los oblicuos hacemos así y así por ejemplo y es como que el oblicuo va para arriba y este va para abajo el oblicuo va para arriba y este va para abajo están como entrelazados ¿vale? fijaros en muchas fotos con los oblicuos fijaros aquí como se nota ¿os fijáis como se nota un poquito la sombra? ¿vale? van entrelazados entonces fijaros en muchas fotos para que os fijéis como son los oblicuos pero que sepáis que van entrelazados ¿vale? más adelante si queréis veremos funcionalidades de cada músculo y todas esas cosas pero bueno básicamente hoy quiero ver un poco los músculos por encima ¿vale? entonces tenemos aquí la clavícula como hemos dicho llega hasta aquí aquí está el acromium ¿vale? importante el acromium después tenemos el pectoral los abdominales los oblicuos los serratos y aquí tenemos la cresta ilíaca con el punto que sobresale ¿vale? pues en cuanto al frontal básicamente es esto muy muy sencillo vamos a la parte trasera en la parte trasera tenemos otro de los músculos más grandes del cuerpo y es que aunque este está un poquito está en tensión ¿vale? nos vale para ver el acromium ¿os fijáis? el acromium ¿os fijáis en esta esplanada que hay aquí? ese es el acromium y fijaros que el deltoides va unida al acromium ¿vale? cada deltoides cada parte del deltoides está unida a una cara del acromium ¿vale? entonces fijaros lo importante y lo que se nota el acromium que hace ese hueco ¿vale? sé que está en tensión esto en relajado no sería tan exagerado pero para que os fijéis ¿vale? después como está abierto aquí tenemos las escápulas ¿vale? que normalmente estarían en esta posición las escápulas pero como está abierto aquí la escápula está rotando ¿vale? está rotando para permitirnos abrir los hombros ¿vale? entonces aquí tenemos un músculo grandecito ¿vale? que va si esta es la escápula este es el músculo que va unido en la parte de abajo hacia el húmero ¿vale? va unido al húmero este es el hueso está unido al húmero ¿vale? y se llama el redondo mayor este es el redondo mayor ¿ok? entonces tenemos la escápula tenemos el acromium tenemos el redondo mayor después el músculo el siguiente músculo más grande bueno el siguiente no este es el más grande pero empieza por este no sé por qué lo he visto tan exagerado aquí que empieza por este aquí tenemos fijaros este músculo gigantesco ¿vale? en realidad va así aquí sí que hace como una curvatura pero en realidad es así este todo músculo y este es el trapecio este es el músculo más grande del torso ¿vale? y me parece que después del cuádriceps será el siguiente músculo más grande o de los más grandes después del trapecio tenemos este musculaco ¿vale? esto todo que es el dorsal mayor esto rodea todo la mano o sea todo el brazo y entra por el sobaco ¿vale? o sea que el teres o sea teres o redondo mayor y el dorsal entran los dos por el sobaco ¿ok? o sea por aquí entra el teres y entra el el dorsal y después pegado al dorsal tenemos este esta forma de aquí ¿vale? que es el cuadrado lumbar esto es el cuadrado lumbar y el dorsal está pegado al cuadrado lumbar ¿ok? con estos todos con el trapecio con el dorsal con el cuadrado lumbar con el redondo mayor y aquí arriba tenemos el infraespinoso ¿vale? este músculo aquí es el infraespinoso y entre el infraespinoso y el redondo mayor tenemos aquí otro pequeño ¿vale? que es el redondo menor que ese es el que menos el que menos importancia tiene entre comillas en cuanto a forma ¿vale? o sea que el más importante es el infraespinoso y el redondo mayor ¿ok? entonces si os fijáis en la parte de aquí en esta parte de aquí ¿veis este bultito de aquí? pues este es el oblicuo que sube ¿vale? y entra por aquí ¿vale? imaginaos que aquí está la parte de adelante o sea detrás de este dorsal ¿vale? y esto todo sería el oblicuo y sería esto o sea esto todo ¿veis esto? pues eso es esto y entra por aquí atrás ¿os fijáis no? esto todo es el oblicuo pero el dorsal va por encima o sea es como que entra el el oblicuo y el dorsal va por encima y si os fijáis y esto a mi me encanta ¿vale? seguramente os habréis fijado que muchas mujeres y algunos hombres sobre todo mujeres detrás ahí justo encima del glúteo y en el lumbar ahí tienen como dos agujeritos dos hoyos no sé si os habéis fijado ¿vale? pues esos hoyos se componen de que aquí está el cuadrado lumbar hemos dicho que este es el cuadrado lumbar hemos dicho que este es el oblicuo hemos dicho que aquí viene el dorsal aquí está el glúteo aquí abajo y fijaros que aquí queda un espacio en blanco ¿os fijáis? queda un espacio más o menos como este de aquí pues más o menos como ese y ese espacio es el huequito que salen ahí encima de los glúteos ¿vale? entonces para que os fijéis que esos agujeritos no son cosas de de la piel o cosas que yo que sé que igual por ser mujer ocurre esto no bueno por la por cómo es la constitución de la mujer y de muchos hombres pues tienen o no tienen ¿no? pero me refiero que está ahí debido a que el glúteo el oblicuo el dorsal los lumbares ¿vale? conforman una forma que deja un huequito ahí que hace que salga ese hoyo en algunas personas ¿vale? entonces pues bueno hemos visto un poquito lo que son la musculatura y los huesos del torso espero que os sirvan más o menos por encima por lo menos para que os aclaréis cuáles son los músculos principales ya os digo si os gusta esta clase de vídeo votáis y comentáis y bueno todas estas movidas que ya sabéis que se pueden hacer os seguiré trayendo y además os dije que en el anterior reto reto de la semana 5 si no me equivoco que os iba a traer ejemplos prácticos de estos mismos ejercicios y tranquilos porque ya están viniendo de hecho veréis que este va a ser el capítulo no sé si 6 o 7 o bueno veréis que hay un salto entre el anterior tutorial y este tutorial y de hecho hay un salto numérico entre esta parte y la siguiente o sea esta y la anterior porque entre medias voy a ir subiendo los ejercicios prácticos de la teoría que estoy dando así que después de ver los músculos del torso traeré otro vídeo esculpiendo un torso esculpiendo una espalda y enseñando un poco todo lo que hemos aprendido aquí como aplicarlo a la práctica ¿vale? así que espero que os haya gustado sobre todo que os haya servido y nada nos vemos en un siguiente vídeo un saludito a todos y adiós